¡Hora de cantar! ¡Es un fiel amigo! ¡Yo primer! Un fiel amigo, hola, te gritará ¡Hola! Un fiel amigo, hola, te gritará ¡Hola! Querrás que siempre esté contigo para jugar ¡Amigo! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Vamos, Lela! Un fiel amigo siempre saludará ¡Hola! Un fiel amigo siempre saludará ¡Hola! Por triste que esté, siempre te animará ¡Amigo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Un fiel amigo siempre te abrazará Un fiel amigo siempre te abrazará Su muestra de cariño te enterrecerá ¡Lo hacemos! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Todo el mundo a abrazarse! ¡Míralo! Tu amigo siempre contigo querrá bailar ¡Sí! ¡No! ¡Toma, toma! Tu amigo siempre contigo querrá bailar ¡Venga! Mejor buscar pareja pues con dos te va a gustar ¡Es hora de bailar! ¡Sí! Sin descansar Aprovechar Todos te van a saludar ¡Sí! ¡V12! ¡Vridge, 해주! ¡V Memphis, Fitz! ¡Hostia! ¡V translation for more or bark ¡V禁 billion, Japan! ¡Antarante end, Amen! Gracias por ver el video.